Los niños de Seseña no volverán al colegio hasta el próximo 1 de junio. Los ocho centros escolares de la localidad permanecerán cerrados hoy y mañana a causa del humo del incendio del cementerio de neumáticos. Después, el Corpus Christi el jueves y el día de la región, el 31 de mayo, procúran sendos puentes que ya estaban previstos en el calendario escolar de Seseña. Según la previsión meteorológica, en los próximos días el viento podría llevar el humo a distintos puntos de la localidad, por lo que el Gobierno regional ha decidido suspender las clases. El último día que hubo colegio en Seseña fue el jueves 19 de mayo. De momento, la calidad del aire se mantiene dentro de los límites establecidos por la ley. Los trabajos en el incendio para acelerar su extinción continuarán siempre que el humo que provocan no afecte a los núcleos de población cercanos. Mientras, las autoridades piensan en el día después si han creado un grupo de trabajo. Los consejeros de Medio Ambiente de Madrid y de Castilla-La Mancha se reunieron este lunes con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. Elaborar ese protocolo que afronte la situación de tratamiento de los residuos y de retirada y tratamiento de los neumáticos que queden sin quemar a la mayor veredad posible. Los técnicos de este grupo empezarán a trabajar esta misma semana para tener listo un protocolo incluso antes de que se extinga el incendio.